Muy buenas a todos chicos y bueno, comenzamos las noticias del Real Madrid porque hay cosas interesantísimas, cosas que pueden ser oficiales y otras que... vamos a ver qué pasa, así que venga, vamos a ello Bien, pues comenzamos con una información del periódico británico The Sun que dice lo siguiente Mané al Real Madrid por 170 millones y Mbappé a Liverpool por 280 millones según The Sun El rotativo británico vuelve a hablar del interés blanco con Zidane a la cabeza por el delantero de Liverpool En caso de perder al africano, los Reds presentarían un ofertón 280 millones al PSG para intentar fichar a Kylian Mbappé Esto es lo que están diciendo desde Inglaterra Que el Madrid quiere al delantero de Liverpool, Mané Esto a ver, es algo que se sabe Zidane siempre, y lo ha dicho él públicamente en ruedas de prensa, que le gusta mucho Mané Que es un futbolista que siempre ficharía Y se sabe que siempre ha tanteado el terreno con Mané Que lleva años queriéndolo en el Real Madrid Otra cosa es que Liverpool es un equipo que no vende ahora mismo Que no quiere vender a Mané y que su precio es muy alto Por eso dicen 170 millones por Mané Y en ese caso Liverpool, pues bueno, tiene que tener al sustituto de Mané Y van a ir con todo a por Mbappé 280 millones por la estrella del PSG Yo esto sinceramente lo veo un poco humazo tremendo No por la parte de Mbappé a Liverpool, que el Liverpool tiene dinero de sobra para pagar 280 millones Aunque me parece que según está todo esto de la economía, hoy en día es un precio desorbitado Lo veo imposible, pero por dinero no es Y también creo que Mbappé encajaría perfectamente en el Liverpool de Klopp Pero perfectamente O sea, creo que Mbappé triunfaría sí o sí en la Premier y en el Liverpool Seguro sería un fichajazo Pero lo que más me extraña de toda esta noticia Lo que más son los 170 millones que dicen que el Madrid estaría dispuesto a pagar por Mané No lo veo imposible O sea, según la manera que tiene el Madrid de fichar últimamente Me extraña Me extraña por el Madrid, ya lo está dejando claro No quiere pagar precios desorbitados por nadie No quiere pagar grandes cantidades En caso de que alguien sea una estrella como Mané, como Hazard Pues sí, te pueden pagar 120 millones, 130, pero 170 Casi 200 millones por Mané, que es buenísimo, me encanta Mané Futbolistas que todo el mundo quiere en su equipo Gran profesional, que mete goles, buena actitud El futbolista perfecto Pero 170 millones Yo veo imposible que el Madrid ofrezca esto Imposible Puede ser Puede ser, es que como por poder Puede ser cualquier cosa Pero yo esta noticia sinceramente la veo un poco rara Un poco random, un poco sacada, eh Del pito Pero bueno, quién sabe Esto es según de San El interés De Liverpool por MAP es real Sí, se sabe El interés del Madrid Y sobre todo de Zidane Por Mané es real Sí, si esto Como la opción esta No es descartable Lo que es descartable es a estos precios Eso es lo que es descartable Que el Madrid quiera a Mané, etcétera Eso puede ser perfectamente Eso sí, pero el resto No lo veo Siguiente noticia Sergio Ramos Cuenta atrás Según informa el capitán del equipo blanco Termina contrato en el año 2021 Y el Madrid todavía no le ha llamado Si no renueva Llegaría a la Eurocopa Como jugador Libre Bien Sergio Ramos quiere renovar con el Real Madrid El Madrid supuestamente también quiere renovar a Sergio Ramos Que termina Contrato el año que viene El año 2021 Con 35 años Según dicen El Madrid le ofrece una temporada más Hasta el año 2022 Con 36 años Pero Sergio Ramos quiere dos años más de contrato Quiere hasta el año 2023 Es decir, terminar con 37 años su carrera en el Real Madrid Es complicado Es decir, es una situación complicada Sergio Ramos es historia Leyenda Mito del Real Madrid Esto es así Su rendimiento es de 10 Creo que ha sido un gran capitán Esto creo que es evidente El cariño Respeto que le tienen a Sergio Ramos en el Madrid Es altísimo Pero una cosa es una cosa Y otra cosa es otra Es decir Tú, por el que seas Aquí leyenda No puedes exigir dos años más de contrato Con 35 años Es decir Se pone con 37 años Y encima Ramos hace poco dijo Atención, eh Entiendo que con cierta edad Las renovaciones en el Madrid Las se hagan año a año O sea, el mismo Sergio Ramos entiende Que a partir de una edad En el club se hagan las renovaciones año a año Es lo normal Oyes, mira Contamos contigo Te ofrecemos un año más Y viendo cómo estás tú Viendo tu rendimiento Quizás te damos otro año más Pero dos años más Es arriesgado Y claro que es arriesgado Sergio Ramos sigue estando bien Sí Pero lógicamente Su físico ya Está diciendo Basta Poco a poco Está bajando Y claro Con 37 años ¿Cómo estará Sergio Ramos? Y pagándole una ficha Como le están pagando Es que es un riesgo Que Madrid no quiere asumir Por mucho que sea Sergio Ramos De hecho Madrid ya Se sabe que está buscando Un defensa sustituto De Sergio Ramos Que si de Ligue Que si Upamecano Hay muchísimos Que Madrid ya está tanteando Porque saben que La época Sergio Ramos Se termina Aunque él Quiera agarrarse Aunque él quiera estar Dos años más Es complicado De esta manera Todavía repito Estaría dos años más Porque le queda terminar esta La temporada Que viene entera Y una más Que le ofrece el Madrid O sea Estaría dos temporadas más Sergio Ramos Todavía en el Ramariz Creo que está bastante bien Como digo Hasta los 36 años Sergio Ramos Es una edad considerable Es una edad Que la mayoría De futbolistas Están retirados O están en ligas De Qatar O en ligas de China Entonces vamos a ver Qué pasa Pero así está la cosa Hoy en día Con la renovación De Sergio Ramos La cosa estancada La cosa complicada Y vamos a ver Si llegan a un acuerdo Supongo que sí Supongo que sí Pero bueno Pasamos Siguiente noticia El Madrid piensa En respetar La cesión De Odegaard Hasta el año 2021 Odegaard está Solando con muchísima Fuerza Para venir ya Al Madrid Para ser El sustento Adecuado De Luka Modric Pero dicen que Tiene contrato Tiene cesión En la Real Sociedad Hasta el año 2021 Según dicen El Madrid quiere Respetar esta cesión Tiene apalabrada Con la Real Sociedad Hasta el año 2021 La Real cuenta Con el Doruego Y dicen que ahora mismo Sería como bueno Un fastidio Quitárselo a la Real Sociedad Y que el Madrid Cuenta un año más Con Luka Modric Y que ahora mismo Sería El plan Seguir con la cesión De Odegaard En la Real Sociedad Respetar Ese contrato Respetar Esa palabra Y Un año más Odegaard En la Real Y ya vendría En el año 2021 Yo esto sinceramente Como culé Desde fuera Lo veo un error Creo que Odegaard Ha alcanzado Un nivel muy alto Ha alcanzado Creo que Una madurez futbolística Muy alta Muy buena Y creo Que es lo que le hace falta Al Madrid Le hace falta Frescura en el equipo Juventud Y la chispa Que tiene ahora mismo Odegaard Y la confianza que tiene Porque en un año Puede pasar muchísimas cosas O que la Real ya no se tan bien Por lo cual Su rendimiento puede bajar Su confianza baja Alguna lesión Pueden pasar muchísimas cosas Ahora mismo yo creo Que con Luka Modric Con 34 años Es el momento perfecto Para que el Madrid Repesque a Odegaard Entiendo Que quieran respetar Su palabra con la Real Pero tendrán entonces Que darle un poco de Dinero Unos millones Por no haber cumplido esto Y ya está Pero creo que ahora mismo Lo que debe hacer el Madrid Es fichar a Odegaard Es el sustituto De Modric Pero ya Pero ya Y este año Lo mejor Sería que Ficharse Por el Madrid Que volviese Que fuese jugando No titular Todos los partidos Que vaya adaptándose Al equipo Ya para el año 2021 Tenerlo a tope Tenerlo bien adaptado Y que sea titular Creo que sería El plan perfecto Pero según dicen El Madrid De momento De momento No quiere Repescarlo Quiere respetar Eso Con la Real Sociedad Vamos a ver Y por último El Madrid Ha sacado un vídeo De cómo quedará El Bernabéu Que van a comenzar Las obras Y serían Estas imágenes Que vemos aquí Sinceramente Un estadio Imponente Un estadio Espectacular Un estadio Que parece Una nave espacial Eso es así Eso es una realidad Pero mirad Por dentro Y todo Me parece Que es un estadio De lujo Va a ser una auténtica Pasada Una maravilla Y no pasa nada Yo soy cool Soy el Barcelona Pero admito Que es un estadio Muy bonito Muy bonito Me gusta mucho Repito Parece una nave espacial Más que un estadio De fútbol Por fuera No me encanta tanto Pero por dentro Si que me parece Un estadio espectacular También el Barça Lo van a cambiar todo El Camp Nou Por lo cual Bueno Los dos grandes Estadios de España Los van a cambiar Ya era hora Vamos a ver Cuando terminan Las obras Pero como digo Tiene muy buena pinta Pero bueno Hola Quiero que me dejéis En los comentarios Como os parece todo Como os parece lo de Sergio Ramos Como os parece esa renovación Creéis que hay que darle Dos años más de contrato Que se los ha ganado O creéis que no Con uno Y a ver como rinde Es de sobra Como os parece lo de Mané Mbappé Como os parece eso Que están hablando Desde Inglaterra Lo es posible Imposible Lo de Odega Como os parece Que es que Madrid Debería repescarlo ya Que es que esperar Es una tontería Que hay que traerlo ya Como lo veis vosotros Ya sabéis Dejadme todos los comentarios Apoyadme con un enorme like Suscribiros Si todavía no lo estáis Y nos vemos por supuesto En el siguiente vídeo Venga Un saludo